La Universidad Pública de Navarra ha organizado el curso Resolución de Problemas para que seas capaz de identificar qué tecnología o recurso te puede servir para solucionar un problema digital. También conocerás diferentes herramientas para el uso creativo de la tecnología. Identificarás tus lagunas de conocimiento de competencias digitales y sabrás dónde encontrar recursos online para superar estas carencias. Infórmate en unabarra.es